Bien, vamos a... abrir la Biblia en esta tarde y en esta ocasión pues lo haremos en el Evangelio de Marcos el capítulo número 4 capítulo número 4 de el Evangelio de Marcos capítulo número 4 del Evangelio de Marcos la centralidad del culto cristiano siempre está por supuesto en dos puntos importantes uno es... es esto uno es la adoración y lo otro es pues la palabra de Dios no siempre fue así en la iglesia cristiana se tuvo que batallar y luchar para poner un púlpito en el centro de un local y que en ese centro se ponga en alto la palabra de Dios así que es un privilegio meditar en ella en esta tarde dice la Biblia aquí en el capítulo número 4 versículo número 1 de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago la multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo pongan atención un sembrador salió a sembrar sucedió que al esparcir en la semilla una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra sin mucha tierra perdón esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto pero las otras semillas cayeron en buena en buen terreno brotaron crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30 el 60 y hasta el 100 por 1 el que tenga oídos para oír que oiga añadió Jesús cuando se quedó solo los doces y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas versículo 11 a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios le contestó pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan no sea que se conviertan y sean perdonados no entienden esta parábola continuó Jesús ¿cómo podrán entonces entender las demás? amén cuando tuvimos el privilegio de viajar a Israel el bus lo deja a uno al ir a Galilea hace una bajada y de arriba usted puede ver el mar de Galilea y luego baja y luego tiene que caminar cerca de unos de un un poco menos de un kilómetro y llega a ese lago los alrededores del lago tiene cerros verdes el lago tiene cerca de 20 kilómetros de largo no es grande quizás 10 12 kilómetros de ancho y es en ese mismo lugar donde Jesús dice aquí el versículo 1 sube a una barca y empieza a enseñar la voz de Cristo frente a aquella multitud y a ese encajonado lugar de los dos partes de aquellos dos lugares por este lado cerro y por este lado también y por este lado también hace que la voz pueda viajar fácilmente cuando hay una brisa del mar o una brisa del lago o mar como se le llama es el portador de de la voz y hace como si fuera un micrófono y Jesús después de haber hecho muchos milagros aquí ya no hace milagros sino que llega el momento de sembrar la semilla de la enseñanza quizás cuando nosotros leemos el nuevo testamento es difícil para el que no estudia con mucha atención difícil de percibir de alguna manera los eventos que se van realizando y que se van desarrollando en el caso aquí de la vida y ministerio de Cristo pero como decía nuestro hermano en la cena del Señor se estaba llevando a cabo las profecías que habían sido escritas acerca del Mesías que vendría no eran conscientes quizás en su totalidad aquellas personas pero también como dijo el profeta Daniel que había establecido 490 años hasta eh 490 años hasta la muerte del Mesías príncipe y calculando los años llegamos eh a la muerte de Cristo 483 años en la cual faltan siete años que todavía debe cumplirse en el pueblo de Dios de ahí deducimos que esos siete años que quedan son la gran tribulación que vendrá porque porque Dios estableció 490 años para ocuparse del pueblo de Dios o al pueblo de Israel y ahí hay un paréntesis que se hace después de la muerte de Cristo y su resurrección y su exaltación y el tiempo o el reloj de Dios profético se detiene y calculando la muerte y resurrección de Cristo yendo para atrás hasta la profecía de Daniel encontramos que son 483 años faltan siete para los que somos dispensacionalistas por lo menos eso es lo que creemos los amilienalistas ya creen otra cosa pero el Hijo de Dios está aquí cumpliendo todas esas cosas todos esos detalles proféticos y es difícil de captar cuando no se tiene una vista de conjunto de la verdad de Dios sencillamente vemos a Jesús enseñando en parábolas y como que no nos no nos trae mayor mayor como decirlo mayor mayor pregunta porque va a enseñar en parábolas la vida de Cristo o la vida de los profetas hablando de los profetas era una vida que estaban estaba totalmente ligado con el mensaje que ellos predicaban el Señor le pedía a los profetas a veces a Ezequiel duerme de este lado o duerme del otro lado para que sea una señal a Jeremías ponte un yugo encima es decir que el mensaje que ellos daban era un mensaje que era parte de su vida cotidiana y el Hijo de Dios igualmente está ligado sobre él y sus espaldas hermanos las profecías del Antiguo Testamento y cosas que se están cumpliendo en el ministerio del Hijo de Dios y en este mismo momento hay cosas que se están cumpliendo y en la cual queremos analizar quizás valdría la pena preguntarnos que es una parábola una parábola es una analogía o también la palabra es una una especie de símil y yo lo quizás lo lo diría una especie de metáfora que contiene una lección espiritual una analogía equivalente que se establece entre una realidad común y una profunda verdad espiritual y una parábola siempre apunta a una verdad que se quiere enseñar es decir que no son cuentos que el señor contó historias vacías de algún sentido espiritual pueden presentar algunas parábolas un punto dos puntos y a veces hasta tres puntos centrales dentro de esa parábola en suma podríamos definir que es una verdad transmitida con imágenes concretas para enseñar una verdad abstracta le voy a dar un ejemplo si yo le digo a usted y voy a dar más ejemplos aquí quizás voy a voy a hablar un poco de lo que dice la biblia por ejemplo hay una frase que dice la beneficencia el ser bueno el ser dador no debe ser ostentosa usted se levanta y se va a su casa y seguramente que esa frase se le va a olvidar la beneficencia o el ser buena persona no debe ser ostentosa ahora como cristo enseña esa misma verdad en parábolas de esta manera cuando des limosna no toques la trompeta ahora usted se va para su casa y se va a acordar de la trompeta pero no se va a acordar de lo que acabo de decir que la beneficencia no debe ser ostentosa y cristo dice cuando hagas el bien que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda eso uno se acuerda no porque son verdades concretas con imágenes de la vida real le voy a dar otra que es la vida eterna y que es la vida humana y yo le puedo decir la vida humana es corta y la vida eterna es larga está bien es verdad pero si ahora yo le digo miren vean el mar aquí estoy en el mar le voy a hacer el ruido para que despierten el viento el viento las olas y ahí estoy cuando llega una ola yo pongo la mano y levanto el agua para arriba ¿la ven el agua? se está cayendo de la mano porque no se queda mucho tiempo porque no mi mano no está hecha para retener el agua lo hago de nuevo entonces vengo yo y le digo la vida del hombre es tan corta como el agua que se está en mi mano y que va cayendo de tal tan rápido que se va casi instantáneamente así es la vida del hombre se va rápido y la vida eterna es todo el mar entonces usted se va para la casa y usted se acordará para siempre de que la vida eterna es como el mar y mi vida es como cuando saco agua y va cayendo de a poco cuando yo era niño una maestra de escuela dominical enseñó como Cristo había muerto en la cruz del Calvario y ella dijo que había un capitán que tenía un hijo que también estaba en el barco que era marinero el barco se estaba hundiendo y el capitán dijo un paso al frente para el que vaya a poner el brazo allá abajo para que ese barco no se hunda pero arriesga su vida y todos los marineros hicieron un paso hacia atrás el único que hizo un paso adelante fue el hijo del marinero fue y puso el brazo y salvó el golpe esa enseñanza me la enseñaron a mí cuando tendría cinco o seis años nunca me olvidé eso es la parábola enseñanzas sacadas de la vida real para enseñar la verdad y que nunca jamás se le olvide note esto no andaba ninguno de la gente todas esas personas que estaban ahí ninguno andaba con un lápiz y papel para anotar lo que Cristo estaba enseñando porque no sabían escribir ni leer la mayor parte de ellos entonces se necesitaban modos que pudieran retener la verdad en sus corazones la riqueza es un grave obstáculo para la verdadera religión suena bonito la riqueza es un grave obstáculo para la verdad la verdadera religión ¿están de acuerdo conmigo? ¿están de acuerdo conmigo sí o no? ¿están de acuerdo conmigo sí o no? claro que sí pero esa misma enseñanza fíjense la riqueza es un grave obstáculo para la verdadera religión ahora viene el Señor y lo enseña de esta manera es más fácil a un camello pasar por un ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos entonces uno se acordará que a los ricos les cuesta entrar en el reino de los cielos por el camello y por la aguja y el ojo está diciendo lo mismo por eso al Señor Jesús le decimos el maestro porque él sí sabía enseñar ahora el propósito de las parábolas Jesús no inventó en realidad esta forma de enseñar los fariseos los fariseos y rabinos ya apelaban a esa forma de enseñanza incluso en el antiguo testamento tenemos una parábola muy conocida en el libro de Samuel cuando el profeta Natán viene a confrontar al rey David en el capítulo 12 usted lo encontrará y ahí le dice Natán una parábola que habían dos hombres uno rico y uno pobre y el rico recibe a uno de invitado y ese como era avaro no quería dar nada de lo suyo fue a ver al pobre que tenía una ovejita que dormía con ella le daba de comer y todo era todo lo que tenía el rico va y la toma le dice la cocina etcétera entonces David entendió la parábola y yo creo que no la entendió en el sentido de la injusticia pero lo que no entendía es que esa parábola él era el rico entonces dijo se indignó dice la biblia y le dice que tal persona pague cuatro tantos malvado aquel hombre que hizo entonces el profeta le dice tú eres ese hombre yo creo que nunca más se olvidó David de esa parábola fue tan profundo su dolor que el salmo 51 fue escrito por causa de ese pecado las parábolas exponen la sabiduría de Dios las profundidades del misterio del reino de Dios las parábolas están para eso también y estos misterios estaban siendo revelados oiga bien a los de humilde corazón a los que estaban dispuestos a recibir de Dios la bendición y al salvador Jesucristo como Mesías Jesús dice en Mateo 13 pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron es decir que aquella persona que entiende las parábolas o que entiende el mensaje que trae las enseñanzas de las parábolas dichoso dijo el Señor porque son los misterios revelados incluso los ángeles dice Pedro que los ángeles cosas que los ángeles anhelan ver pero que no les dado a ellos sino a aquellos que el Señor ha llamado en su misericordia cuando Jesús usaba las parábolas no la usaba así como los rabinos o los fariseos la usaban en el sentido de solo enseñar alguna verdad de la ley de Moisés y extraer una verdad sino que dentro de las parábolas del Señor estaba eso pero también se añadía verdades desconocidas hasta ese momento es decir que las palabras de Cristo enseñaban la verdad de Dios y revelaban misterios escondidos eso es lo que dice Pablo a los corintios cuando dice sin embargo hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez pero una sabiduría no de este siglo sino de los ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo entendió porque si la hubieran entendido no habrían crucificado del señor de gloria sino como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman pero Dios nos la reveló Dios nos las reveló por medio del espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios esa es la sabiduría escondida que el Hijo de Dios empieza a revelar a través de las parábolas y como les decía las parábolas pues tienen imágenes gráficas y ayuda al oyente a memorizar las verdades que se está transmitiendo a través de la parábola y esa misma iba produciendo con el tiempo él esa verdad iba produciendo con el tiempo el arrepentimiento en el corazón de los oyentes las parábolas ayudaban a que la persona o que se le quedaran huellas de la verdad concretas en el corazón de aquel que oía en el corazón y en la mente de la persona también ayudaban a despertar el interés ya que veían que el mensaje no era complicado el reino de Dios es básicamente semejante a los procesos de la naturaleza oigan bien estoy muy interesante el reino de Dios es semejante a los procesos de naturaleza de la vida diaria de los hombres por tanto Jesús no no sintió necesidad de buscar ejemplos artificiosos para ilustrar las verdades que él quería transmitir encontró ejemplos ya preparados en la naturaleza por ejemplo mirad las aves del cielo que no trabajan pero vuestro padre las alimenta él hace llover sobre justos e injustos el sol sale sobre buenos y malos echa mano de la misma naturaleza para enseñar sus verdades amén hasta ahí están bien seguimos de todas maneras iba a seguir lo dejamos hasta ahí ahora veamos el otro punto errores errores en las parábolas sobre las parábolas en los primer siglos las parábolas sufrieron muchas malas interpretaciones los padres de la iglesia entre ellos agustín como en ese tiempo y hasta muchos siglos se interpretaba la biblia de una manera alegórica hay una la parábola del buen samaritano por ejemplo hay una hay un comentario de san agustín sobre la parábola del buen samaritano pero usted usted verá que le da interpretación a todos los detalles de la parábola les encantaba a los padres de la iglesia encontrar hasta los mínimos detalles encontrarle una interpretación pero no es así la cosa no es así entonces esa manera de interpretar lo que hizo fue oscurecer la verdad que Dios quería transmitir la fue oscureciendo y quizás ellos creían y muchos creían que las sencillas cosas que el Señor hablaba en las parábolas por ejemplo le voy a dar un ejemplo la parábola de las diez vírgenes cuando viene la interpretación de la parábola de las diez vírgenes generalmente se dice que la lámpara es la palabra de Dios ve de que el aceite es el Espíritu Santo entonces cada detalle de las parábolas muchos le encuentran una interpretación y en realidad hermanos algunas parábolas en este caso el mismo Señor va a explicar aquí lo que significa esta parábola y vamos a ver que la semilla significa algo vamos a ver que el campo significa algo pero no todas son así no todas son así en el caso de la parábola de las diez vírgenes yo he visto hasta libros donde ahí dice que el Señor vendrá y que si no lo encuentra uno lleno del Espíritu Santo con las lámparas encendidas que eso significa entonces Señor usted no se irá con él pero el contexto escritural de la salvación o de como Dios salva al hombre enseña que la salvación no viene porque uno es bautizado por el Espíritu Santo sino que es un don de Dios entonces no puede calar esa interpretación es decir que el ladrón que estaba muriendo en la cruz no recibió el bautismo en el sentido así como el pentecostés se habrá ido al cielo que dice usted se fue al cielo si o no claro y nunca habló en lenguas entonces eso hace que oscurecer las parábolas y en lugar de extraer la verdad pues hay algunos que yo recuerdo una vez un pastor de allá de Brasil que una vez vino a nuestra iglesia y contó la parábola del samaritano buen samaritano y dijo que los denarios eran las ofrendas que nosotros damos que el hombre ese que que ayudó al buen samaritano en la iglesia que cristo dejó en nuestras manos para cuidarla y le encontró hermanos a todos los detalles de la parábola una interpretación y eso está errado hay que tener cuidado porque ninguna parábola puede ser interpretada de manera que vaya en contra del tenor bíblico no se puede y ahí se pelean para saber qué significa cuando las diez vírgenes se quedaron dormidas porque dice que todas se quedaron dormidas entonces ¿cómo es espiritual? ¿cómo es? y ahí usted va a encontrar un montón de libros que uno dice una cosa otro dice otra cosa y Jesús no quería específicamente que todos los detalles que él hablaba de la parábola se le interpretara de manera alegórica o de manera doctrinal había un punto central en el buen samaritano ¿cuál es el punto central? el amor al prójimo ese es el punto central no tanto el denario que significa el denario que significa el que lo dejó en una casa reposando eso significa no eso no significa nada lo que significa es que el Señor lo que quería es que amemos al prójimo como nosotros mismos y no importa que sea africano ¿por qué? porque el samaritano y los judíos no se podían ver y Cristo da un ejemplo de un samaritano no importa que sea del país que sea amén no quiero meterme en política pero pero me voy a meter no sé si el presidente de los Estados Unidos que dice que ese evangélico ha leído alguna vez la parábola del buen samaritano creo que no la ha leído porque los tratan mal a los inmigrantes latinoamericanos hasta odio y luego vienen los pseudo pastores y oran por él para que Dios siga bendiciendo la política que él está teniendo los neopentecostales como dijimos ayer en la enseñanza que no tienen un cristianismo ortodoxo sino que es un cristianismo equivocado errado no son parte de la iglesia de Cristo se han desviado de la verdad de Dios pero bueno eso lo dijimos ayer y no vamos a repetir es utópico decir hoy día americanos ustedes son evangélicos cristianos si amen a los iraní y oren por ellos o sea el día que el presidente diga eso la CIA lo mata porque es utópico en la política las cosas no se mueven de esa manera por eso que la Biblia dice que el mundo la iglesia y el mundo no son la misma cosa los valores de Cristo son diferentes que está pasando en el ministerio de Cristo capítulo 13 de Mateo usted encuentra esta parábola el capítulo 4 que acabamos de leer encuentra esta parábola Jesús no solo enseñó parábolas con el propósito de facilitar la comprensión de su enseñanza a sus discípulos sino que también sino que también para que su verdad no solo se aclare oiga bien sino que también su verdad se oscurezca quiero saltarme al versículo 11 quiero que lea conmigo por favor dice y le decía a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios pero a los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean pero no perciban y oyendo oigan pero no entiendan porque no sea que se conviertan pero que no vino a que se conviertan pero aquí está diciendo no sea que entiendan y se conviertan y sean perdonados la pregunta sería si Jesús estaba si Jesús daba las parábolas con el fin de de encubrir o ocultar ocultar las verdades acerca del reino de Dios porque lo hace y aquí quiero que hagamos un ejercicio todos nosotros ahí en la Biblia quiero que hagamos esto vea conmigo el versículo el versículo el versículo 9 dice esto es muy interesante que Jesús dice el que tiene oídos para oír oiga pero si todos tienen oídos porque él termina de esta manera su enseñanza el que tenga oídos oiga porque no todos oyen no todos oyen la palabra de Dios ahora vea el versículo 10 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la parábola quiénes eran los discípulos y quién eran eran los otros personas que andaban cerca de Cristo siguiéndolo pero no estaba la multitud con él oiga bien ahí no estaba la multitud con él porque dice cuando estuvo solo ayúdeme pues estaba solo con sus discípulos muy bien ok leamos de nuevo el versículo 10 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la parábola está bien ahora salta el versículo 13 y les dijo no sabéis esta parábola como pues entenderéis todas las demás el versículo 10 y el versículo 13 pegan y parece que el versículo 11 y 12 se puso ahí se añadió eso ahora entendámonos bien versículo 11 y 10 es palabra de Dios yo estoy diciendo eso pero pareciera que aquí que le parece si leemos de nuevo entonces le dijo el que tiene oídos para oír oiga verso 10 cuando estuvo solo lo que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola versículo 13 y les dijo no sabéis esta parábola ha visto que pega entonces hay comentaristas que dicen que estos dos versículos fueron añadidos ahí por diferentes razones le voy a dar otra prueba más de esto más adelante el versículo versículo número 20 creo que es el 20 caramba no lo anoté qué pena que no lo anoté ah ahí está lo encontré usted no sabe cómo sufre uno en este lugar porque todos lo miran a uno yo estoy leyendo aquí siento las miradas apúrese pues bueno el verso 36 y despidiendo la multitud despidiendo la multitud está bien pero pero que no dice ahí el versículo 10 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron la multitud ya no estaba y aquí el verso 36 dice despidiendo la multitud estaba o no estaba la multitud entonces hay exegetas que al leer esto de esta manera ellos dicen bueno cuando se escribió el evangelio de Marcos 30 y tanto después de Cristo 30 años después de Cristo por el año 65 66 quizás y ya en ese tiempo existía la influencia de los que habían sido enseñados por el apóstol Pablo Marco era uno de ellos que tenía esa influencia de la enseñanza de él cuando usted lee Pablo usted encuentra que los judíos dice Pablo a los romanos que los judíos recibieron un velo que ya no ven la verdad de Dios pero que un día el Señor quitará ese velo en parte ven y en parte no ven entonces algunos creen que estos versículos fueron añadidos aquí de parte de Marcos para explicar por qué había tan poca conversión en medio de los judíos porque no hubo mucha conversión hubieron convertido pero no hubo por decir todo Israel no se convirtió porque si usted lee la palabra encuentra que la semilla es lanzada pero eso lo vamos a ver la próxima vez la semilla es lanzada y le digo esto que mal agricultor ese hombre o sea ningún agricultor echa semilla donde hay piedras donde hay plantas malas ningún agricultor hace eso pero este agricultor lanza sobre todos los terrenos ¿cuántos terrenos eran? cuatro por eso a algunos le llaman la palabra de los cuatro terrenos pero piensen esto parece por qué este agricultor echa por todos lados y no se fija usted sabe yo no he sido agricultor pero algunos tenemos noción de que trabajamos la tierra la damos vuelta sacamos las piedras y recién ahí plantamos ¿cierto? ¿me están escuchando hermano? muy bien entonces entonces ¿por qué este agricultor hace eso? yo sé que la generalidad de las personas cuando interpretan esto de esta parábola se está hablando de los corazones que aceptan y que no aceptan pero hay más profundidad en esto y pudiera hacer esto de que igualmente ya les digo Jesús está viviendo un momento donde el mismo está cumpliendo la palabra de Dios el mismo la está cumpliendo ¿qué está cumpliendo? está cumpliendo lo que el profeta Isaías había dicho de que Israel llegaría un momento que ya no ya no oiría la palabra de Dios ya no haría caso como nación y entonces serían dejados de lado como nación y el evangelio se esparciría a la gentilidad y en este caso aquí cuando la la semilla es lanzada a todos los terrenos como que habla de que de que Dios viene plantando la semilla en Israel y es lanzado a todo a todo judío a todo israelita pero ha sido bien poca la cosecha porque la mayor parte de Israel se apartó de Dios pero eso lo vamos a ver en la próxima ocasión si el Señor lo permite que la iglesia cristiana por eso que Jesús dice si ustedes no entienden esta parábola no entenderán la otra es como si fuera una introducción a todas las parábolas para decir en la historia de la iglesia y del reino de Dios se lanzará a la semilla a todo corazón pero no crean que todo corazón dará fruto pero veamos un instante esto más de cerca viene Jesús sanando saliendo saliendo del esquema judío él no enseña en el templo no enseña en la sinagoga enseña y sale de la sinagoga enseña en lugares públicos enseña en las casas que eso no se hacía en el día de reposo sana cuando estaba prohibido según los judíos entonces viene como en una batalla y vienen resistiéndole oiga bien esto vienen resistiendo a la verdad que Cristo viene trayendo al pueblo de Dios al pueblo de Israel entonces ese conflicto va creciendo avanzando y subiendo y fortaleciéndose de tal manera que el Señor sana al que tiene la mano seca sana al paralítico toca al leproso hace una multitud de cosas que no se podía hacer pero él la hace pero en el hacer eso oiga esto en el hacer esto está la oposición están puestos los ojos sobre ese hombre llamado Cristo los opositores del reino de Dios los que no quieren los que tienen las piedras en el corazón y donde la semilla no crece ahí están Jesús está sanando y mira por ahí que ahí están mirándolo para ver que le pueden acusar el conflicto es fuerte y grande y llega a su clímax el conflicto cuando vienen de Jerusalén los sacerdotes resfuerzo porque habían en Galilea sacerdotes y vieron que la cosa se estaba creciendo creciendo y Jesús estaba teniendo cada vez más éxito entonces lo que lo que hacen eso mandan a buscar a Jerusalén el refuerzo y de Jerusalén 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 es como que envieran imam de la Meca para acá gente instruida sobre la religión vengan ayúdennos porque este hombre está teniendo mucho éxito y cuando llegan ellos llegan a la conclusión y dicen este hombre echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios ese es el clímax parece ser que hasta ahí aguanta el señor y dice basta basta yo soy satanás yo soy yo trabajo junto con bersebut eso es lo que ustedes están diciendo y entramos al capítulo 4 y entramos al versículo 11 y 12 vamos a Isaías al capítulo 6 10 y 12 10 y 12 11 y 12 versículo 6 entonces voló a mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo he aquí ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado y al oír la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí eme aquí señor envíame a mí que estaba haciendo Dios estaba preparando al profeta su profeta estaba siendo preparado para qué para ir a proclamar juicio cuál es el juicio aquí está vea conmigo y le dijo ve y di a este pueblo escuchad bien pero no entendáis mirad bien pero no comprendáis haz insensible el corazón de este pueblo endurece sus oídos nubla sus ojos no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado no dice Dios no quiero que se arrepienta no quiero que su corazón se vuelva de carne porque llegó la hora en que escuchen bien esto a Dios no se le puede resistir eternamente es lo que dijo Esteban él dijo vosotros siempre resistís al Espíritu de Dios no se puede resistir a la palabra de Dios a la autoridad de Dios no se puede resistir eternamente sin que Dios reaccione llega el momento en que Dios dice como dicen romanos como dicen romanos dice y como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios romanos 1 Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen estando llenos de toda injusticia maldad, avaricia y malicia colmado de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad chismosos, etcétera, etcétera los entrega es decir que los suelta para que hagan lo que no conviene como el faraón que haga lo que no conviene le endureció el corazón al faraón lo suelta ya no actúa misericordia en ese corazón porque llegó la hora que sus oídos se pongan pesados y su corazón no entienda vea pero no perciba nada de Dios se cerró la puerta y eso es lo que está aconteciendo aquí Jesús dice está bien yo soy Satanás y la élite religiosa entonces viene y dice está bien y entonces y también se lee en Mateo y dice ahí el versículo y le decía a vosotros a ustedes a ustedes que no resisten la palabra de Dios ustedes que tienen un corazón de arrepentimiento a ustedes les hablo en parábolas y les voy a explicar los misterios del reino pero a ellos no ¿por qué? porque ha llegado la hora y usted si estudiamos las parábolas todas son como 40 y tanto no se sabe muy bien porque algunas son sí mil parábolas de todas maneras si la estudiamos en cada parábola el Señor está dándole un mensaje a Israel prácticamente cuando le dice a la higuera dice y oigan bien el Señor tenía hambre le dio hambre y dice y va y ve una higuera que está ahí y dice y va a agarrar ahí y digo y no hay no hay nada entonces ¿qué hace el Señor? la maldice y dice que nunca más haya fruto en ti y los discípulos quedaron ¿qué? pero si no es ni siquiera el tiempo de los higos ¿pero ustedes creen que se escribió eso para mostrar solamente que Jesús de repente le dio hambre se paró en un McDonald's y estaba cerrado? no es que la hora de darle cuenta a Dios Israel había llegado y no hay fruto en ti de arrepentimiento te he venido hablando por medio de los profetas durante siglos y no has entendido y no has querido llegó la hora llegó la hora ahora voy a hablar en parábolas para que ya no entiendan y les voy a a los de corazón arrepentido enseñar los misterios del reino pero a ellos de afuera dice por parábolas no podemos reitero no podemos resistir a Dios eternamente no podemos estar escuchando mensaje tras mensaje y nunca llegar al arrepentimiento o nunca decidirnos no podemos no se puede Dios no puede ser burlado y Dios no puede ser burlado se negaron a creer la verdad dice Romanos uno Dios permite que crean a la mentira ha llegado la hora y cuando dice en tesanolicense por cuanto se negaron a creer a la verdad Dios permite que crean a la mentira porque se niegan y es lo que pasa aquí con estos judíos tú eres belsegú tú eres satanás entonces el Señor le dice basta ahora no le voy a decir la verdad a ustedes más bien voy a ser misericordioso porque al que mucho se le da mucho se le demandará no les voy a dar verdad y verdad porque va a ser mayor su condenación mejor voy a tener misericordia y les voy a esconder la verdad para que no tengan mayor condenación nosotros no podemos vivir la vida cristiana como nos da la gana me arrepiento o no me arrepiento me quieren mucho poquito nada me quieren mucho ah no este domingo no todavía hay huelga todavía hay huelga tratar a Dios de esa manera tengamos cuidado tengamos cuidado de creer que la gracia permite todo recuerden que bajo la gracia Ananí y Zafira murieron que Pablo entregó a Satanás a algunos para que aprendan a blasfemar la gracia de Dios es grande 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 si o no por eso que nos está hablando hoy una vez más fue el tiempo escuchen a quien les está les está prácticamente cerrando la gracia a quien escuchen se los voy a leer rapidito cortito Lucas dice así Lucas le refirió una parábola para los que confiaban en su justicia oigan y menospreciaban a los otros el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano que está hablando acá al lado mío ayuno dos veces por semana doy mi diezmo de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo y se golpeaba en el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador a quienes el señor le abre el misterio del reino al publicano arrepentido y a quien le cierra al que dice yo estoy bien ustedes son unos carnales mundanos a los que se sienten suficientes que no necesitan la misericordia de Dios a ese tipo de personas el señor le dice a ustedes le voy a hablar por parábola porque la hora ha llegado yo cierro porque hoy día no era no vamos a interpretar la parábola lo vamos a hacer por ayuda del señor la próxima ocasión esto solo era la introducción las categorías de parábolas hay parábolas le llaman parábola de la crisis los siervos vigilantes ladrón nocturno las diez vírgenes esas son parábolas de crisis esta parábola está en la categoría de crecimiento el sembrador la cizaña el grano de mostaza la levadura y yo termino con esto les quiero decir a ustedes mejor se los leo dice así por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído el que tenga oídos oiga no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha es decir oído por medio de los ángeles fue firme en la antigüedad y toda transgresión bajo la ley y desobediencia recibió su justa retribución como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que oyeron Dios habla cuántas veces yo no lo sé lo que yo sí sé es que Dios su paciencia tiene límite y vuelve a decirnos hoy si huyeres oír su voz no endurezca tu corazón amén cerremos los ojos Señor queremos gracias a Dios el profeta dijo en tu palabra Señor que tus misericordias se renuevan cada día tus bondades haces cada día salir el sol sobre buenos y malos haces llover sobre buenos y malos quien jamás podrá reclamarte a ti diciendo que no tuviste la suficiente misericordia y paciencia con nosotros indiscutiblemente eres un Dios de misericordia y de perdón e indiscutiblemente eres un Dios en el cual no puedes ser burlado y que tú no tiras gratuitamente o no lanzas la semilla en el corazón gratuitamente esperas un resultado esperas un arrepentimiento como dices tú mismo en tu palabra Dios manda que nos arrepentamos no pide manda ayúdanos a reflexionar en esto porque esta es tu verdad oh Dios ayúdanos a entender y a poner atención al que habla desde los cielos no sea cosa que nos deslicemos o no sea cosa que nuestro corazón se endurezca de tal manera que nunca más tengamos la oportunidad de regresar a ti oro en esta tarde por las personas que están aquí oro por los que están oyendo este mensaje el cual tú le has llamado muchas veces y hoy lo vuelves a llamar con lazos de amor te he atraído con lazos de misericordia hoy otra vez estás obrando misericordia